Hola, muy buenos días también a la audiencia. Estamos desde la ciudad de San Lorenzo en la oficina del intendente Albino Ferrer, donde está rodeado de papeles, carpetas de aquí para allá en toda la oficina, porque él mañana se cumple 72 horas que le dio la Junta Municipal, el lunes, me dice él, y va a presentar su informe de gestión. Muy buenos días, intendente, ¿cómo le va? Bueno, lleva tres periodos al frente de la Municipalidad de San Lorenzo. La gente en la calle, hicimos un breve recorrido antes de llegar a su oficina y nos piden su cabeza, porque dicen que ya no le pueden dar tiempo, porque ya pasaron 12 años y que hay mucho todavía por hacer y que aparentemente usted no hizo nada según notas que tenemos con la gente. Qué importante esta nota, ¿verdad? Por lo menos para decir también mi verdad a la gente. Acá mi pecado es porque conseguimos con la Junta Municipal un progreso para la ciudad, que yo sé que dentro de poco le va a beneficiar. San Lorenzo con más de 400.000 habitantes, no teníamos alcantarillado, desagüe cloacal. Ahora conseguimos más de 30 y pico de años. Y mi pecado es traer progreso a mi ciudad. Específicamente el progreso hablamos. ¿Alcantarillado, otra cosa? Hemos hecho varios trabajos. ¿Cuánto costó el trabajo alcantarillado específicamente y de dónde se sacaron los fondos? Ese no. Ese es el coste que es la municipalidad de autónomo. Pero el trabajo lo está haciendo el Ministerio de Obras Públicas. Entonces no es su gestión. No, pero te digo, pero nuestra gestión es aconseguir, porque estábamos con ese serio problema. Yo como intendente no podía aprobar un plano más de cuatro pisos para un edificio, por ejemplo. La pileta de tratamiento del barrio Ñuponá está. Como lo digo siempre, dos pocillos de ábano entran ahí. Bueno, pero usted gestionó para que se haga esto alcantarillado con dinero del MOPC. ¿La municipalidad puso algún monto de dinero, intendente, en eso? No pusimos. Este es el gobierno lo que está... Vamos a hablar específicamente de lo que es la intendencia, ¿le parece? Si lo que es el gobierno, medio que... Bueno, ahora entiendo. Mi pecado es de traer un progreso para mi ciudad, en la cantarilla. Yo no sé, o los televidentes que me digan la fórmula para conectar caños sin cavar la tierra. Estamos... Todo el microcentro está hecho... Yo digo una mierda, parece que recién es bombardeado, eso lo digo cada momento. ¿Pero qué voy a hacer? Tengo que hacer únicamente. Pero 12 años, ¿no se podía solucionar el bacheado, basuras en la calle? No, ¿cómo no voy a solucionar? Ahora se está dando la cuenta en las calles traversales lo que está con serio problema. ¿Coste que la gente, la empresa esta tiene un nuevo sistema y casi poco? Puso la calle, ¿verdad? En este sentido. ¿Pero qué voy a hacer? Yo le pregunto a los televidentes ahora mismo. Si usted se daba cuenta que ya no podía seguir al frente, o sea, como que demuestra como que está atado de manos y pies. ¿Por qué se vuelve a candidatar y candidatar y candidatar a la intendencia si no le da la capacidad? A la ciudad, al pueblo, San Lorenzano que me votaron, sí. Yo le estoy diciendo, vamos a terminar por parte, para que no entiendan los televidentes. Yo le pregunto a ellos... ¿Al tantarillado? ¿Al tantarillado que es un trabajo del MOPC? Si venía un progreso de esa naturaleza que peleábamos casi hace 30 años, mis antecesores también ya peleaban por este proyecto que está en la SAT y nunca se dio. San Lorenzo a 14 kilómetros de Asunción no tenemos de saber cuál. Solamente tenemos el 7%. San Lorenzo no crece hacia arriba porque no tenemos alcantarillado, no tenemos desagüe cloacal. ¿Y los baches en las calles, intendente? Hermana querida, no puedo yo en este momento bachear. Bachear si las calles y los proyectos, el programa está hecho ya con anterioridad que todo el microcentro se va a hacer la instalación. ¿El desorden en el tránsito, intendente? De desagüe. Y estamos haciendo lo que podemos. Los buses municipales vimos que se caen a pedazos los que están circulando en la zona del mercado, zona céntrica, se caen a pedazos. Eso no es mi problema. Tendré otro tema que me... Pero la regulación municipal es... Bueno, por ejemplo, la calle Miranda Cueto es potestad del Ministerio de Obras Públicas. La municipalidad hacía los gastos. Instalación del semáforo. Mantenimiento. Nosotros siquiera un carnet de conducir no podemos pedir. Estamos prohibidos. Por la patrullera, caminera. Julia Miranda Cueto, Marical Estigarribe, el agrónomo. Son potestad del Ministerio de Obras Públicas. Las victorias siempre me atacan a mí y es el potestad del Ministerio de Obras Públicas. Yo quiero y que me den la fórmula. ¿Usted se supone que al candidatarse ya tiene la fórmula, intendente? Si no, no se podría candidatar. Le digo que yo no puedo decidir al entrar, si no los otros intendentes ya hubiesen empezado el desagüe cloacal. Son otras instituciones. Por ejemplo, el ente regulador. Aunque nosotros, las municipalidades son autónomos, no tenemos las fuerzas necesarias para hacer esta clase de trabajo. Intendente, ¿usted tocó dinero de Fonacide? Pero jamás, jamás. Están los documentos. Estamos trabajando. El lunes van a saber ya. ¿Cuánto dinero llegó a la municipalidad de Fonacide? ¿Y qué se hizo con ese dinero? Se hizo toda la escuela de construcciones, completo. ¿Cuánto escuelas? Solamente tenemos, ya he inaugurado, no sé, seguramente más de 20 escuelas. Ahora estamos por inaugurar, creo que 11, 12. Y que vengan. Por ejemplo, está alegando en el pedido de intervención una escuela en donde yo le eché a la directora de Fonacide, una arquitecta que se equivocó, pero grande, grande en un proyecto. Si esa escuela se construía, a mí se me iban a morir cuantos niños o algunos docentes. Entonces tuvimos que parar, hacer de nuevo el proyecto, llamamos a la licitación, se fue a contratación, hicimos de nuevo. La gente habla, señor. ¿Cuánto recibió de Fonacide usted? Eso no tengo idea, tiene que estar aparte a hablar, ya le podemos invitar a la administradora. ¿Pero usted es el administrador? No, señor, pero yo no tengo en este momento, realmente no quiero pecar de mentiroso. ¿Se le culpa también de que se embolsilló dinero de Fonacide? ¿Eso es verdad? No, jamás están los documentos. El lunes seguramente ya van a tener ustedes mi respuesta, mi contestación y lo van a ver. Otra pregunta, otra cosa de lo que se le acusa también es, aparte de los hechos de corrupción, como decía, de tocar fondos de Fonacide, es también de meter su parentela dentro del municipio. ¿Por qué eso? Señora, ¿qué culpa yo puedo tener cuando ya le he encontrado a la gente que ellos están nombrando ya con otro intendente de la municipalidad? ¿Y tienen la camarada? No, no entiendo. Hace tres periodos que usted es intendente. Sí, y ya están desde 2008, 2010, están estos personales ya nombrados. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres. ¿Cuántos están trabajando en la municipalidad? Uno. ¿Qué salario tiene y qué cargo tiene? Creo que está por los tres millones. Secretario privado. Es cargo de comercio, cargo de confianza. Pero los otros ya están. Ahí fue totalmente ajena. Cuando me habla de otros parientes suyos, ¿cuántos parientes tiene específicamente acá? Está cuatro, cinco o seis quizás, pero son gente que yo ya les he encontrado. En mi gobierno yo no nombré ninguno. Allí están las documentaciones que lo vamos a demostrar para el lunes. Son gente que ya están desde 2008, 2010. ¿Y qué hacen específicamente? ¿Tienen tareas? Sí, trabajan. Eso se puede controlar. Son gente capacitada. Por eso están en el cargo que está. Pero no sé qué voy a hacer. Decime si vos sos mi pariente. Y ya está trabajando acá. Voy a venir a echarte. A veces la ética, a veces la ética también. ¿Con quién es justificativo? Ellos no se alzan con viáticos inflados, bonificaciones, horas extras. Ni nunca. Para eso están las documentaciones. ¿Quién lo va a demostrar eso? Está en los recibos. Está en la planilla de sueldo. Está en los juancos. Se cobra por tarjeta. Pero, mi estimada amiga, no sé. Pero suerte es que voy a empezar a dar también mi versión. Y lo que está ocurriendo hace cuatro años. Por ejemplo, estos grupos de secundaria. Para mí que están encarando más la política. Escúchate que yo desde el último año. Ya no voy a estar. Ya no va a pedir el recutado. Jamás. Jamás. ¿Cuándo termina su mandato? ¿De 2020? Diciembre. Creo que me falta un año o nueve meses. Pero ya ni quiero. ¿Usted ingresó a la intendencia en el año 2007? 2001 ya. ¿De 2000? Concejal. Dos periodos de concejal también. Sí. ¿Y cuántos periodos? Tres periodos de intendencia. Tres periodos de intendencia. Yo no me pregunto. Si Albino Ferrer no trabajaba. Si le estaba perjudicando a la ciudadanía. ¿Cómo voy a ganar tres elecciones? Primero, me eligieron mis padres concejales en aquel entonces. Con el finado José López. 11 a 0. Después tuve que ganar por 13.400 votos. La última, no sé cuánto, la cantidad. Tuve que ganar. ¿Eh? Acá se hizo 8. Acá nomás tengo 11 obras de gran envergadura. Empecé con el teatro, el peatonal, el polideportivo, la ciclovía, el tercer piso de la junta municipal, la planta baja ahora que están objetando también. No sé si hay uno, una institución, me refiero a municipio, que pueda tener la comunidad que tiene la municipalidad. Sí, pero la calle, intendente, la calle, ahí donde la gente está circulando. Bueno, y qué voy a hacer, atender y que hagan alice los televidentes. Yo, mañana, aquí está detrozado, ponerle de aquí a tres cuadras. Me voy a bachear y mañana viene la examen acá para las instalaciones de cañería. Para eso tienen que hacer un trabajo coordinado. No, y tengo todo, imposible, todo el microcentro, vamos a tener desagüe cloacal. Eso es el pliego de condiciones que lo tengo. Entiendo. El lunes se presenta, entonces, usted a hacer sus descargos. Sí. Vamos a terminar lo del tema. Vos sos intendente, ¿eh? Vas a parar o vas a rechazar. La Junta, por unanimidad, aprobó la construcción de este trabajo. ¿Se ve más dentro que afuera de la Intendencia el lunes? No, señora, pero yo estoy muy tranquilo. Que ven a la gente, los amigos. Allí, 30, 40 años. Muy bien, estamos ahí escuchando y viendo al intendente de San Lorenzo. Me quedo con el título, ¿verdad? Él dijo el título de la nota al comienzo mismo. Sí, la verdad que es muy particular, como siempre. Él también dice categóricamente que no se va a volver a candidatar. Mi único pecado es haber traído progreso. Progreso. Es traer progreso a San Lorenzo.